Ayer en Vallapar nuestros abuesos Patiño y Mariña se enfrentaban a un nuevo misterio. Y somos capaces de ver quién en ese momento tenía una mano vendada con una herida abierta. Sabremos quién fue el responsable de ese robo. Un aparatoso robo en la finca Ambiciones. Todo ocurría la noche del sábado 5 de marzo de 2005. Unos delincuentes irrumpían violentamente en el fortín de Los Janeiro. Ambiciones. O no, nadie resultaba herido, pero desaparecían las joyas de la familia, valoradas en 60.000 euros. Y algo de calderilla, otros 4.600. Los investigadores contaban con una pista, unos cristales rotos. Si nadie entró en la finca el robo se urbía desde dentro. ¿Quiénes estaban allí? Carmen Bazán, la matriarca se movía libre de sospecha. Carmen Janeiro, quizás quería pagarse una operación de estética. Víctor Janeiro, María José Campanario y Gesulín disfrutaban de un aparente matrimonio feliz. El tigre de ambiciones, Curru Pipi, quería un chuletón. Y el padre don Humberto, quería pagarse un nidito de amor. Todos sospechaban de todos y todos tenían una coartada. Pero solo uno tenía un corte de cristales y una tirita en su mano. Humberto Janeiro, elemental, querida Patiño.